La Corte, a ver, lo que quiere Cristina, hay sesión mañana, finalmente Mayanz lo afirmaba bien temprano en la mañana, acerca del mediodía se confirmó la sesión de mañana, es como decías vos, Rodríguez A.A. es uno de los que tambalea justamente para que el oficialismo... Olvidate, no le confía nada. A ver, tenemos que tener un poquito de memoria, algo que no tenemos los argentinos, es uno de los beneficiados en los 128 empleados de planta permanente que pasó Cristina Fernández de Kirchner hace muy poquito. Comprano votos. Bueno, no sé, pasó esa canción. Hay 128 empleados, vos me das el voto. El otro día contaban que está muy cercano a Rodríguez A, Cristina, contaba el otro día en el diario. Hay un grupo, no voy a dar nombres, de peronistas, donde está Dualde, que están impulsando hace dos años la amistía. Borrón y cuenta nueva, no pasó nada, empieza un país nuevo. Eso es lo que está propiciando Dualde y el peronista Rodríguez A. Claro. Entonces, ojo que se viene eso, borrón y cuenta nueva. Ahora hago una pregunta de lo que decía Mumí. ¿No era que Massa dijo, o cuando asumió Massa, basta, el Estado no gasta más, no se contrata a nadie más, lo que está, está, lo que no, no? A Massa... Igual siguen contratando. A Massa lo podés querer o lo podés odiar. No, pero no digo por Massa, digo por el Estado. No, te estoy hablando de otra cosa. Digo por Massa, por todo. Vos podés decir cualquier cosa de Massa. Hasta ahora, de toda esta rufla de mierda, es el más prolijo. Lo que pasa es que lo que hace él con la mano, lo borra con el codo. Tenés un buen momento para defender a Massa vos ahora. Hay que quedar bien. Mirá a mí. Te la dejé picando. Te la dejé picando. No, no, te digo. Yo el otro día le pregunté en la mesa de mierda al cuñado, al yerno. ¿Por qué la gente dice que es un panqueque? Al suegro. Sí, a mí no me tienen la mano, acá no hay censura de mierda. Pero el tipo está viendo cómo negocia. Hay unos 500 palos que nos devolvieron, que eran de una extorsión. Yo le devuelvo los 500 palos y ustedes no hablen de mi mamá, del BID. El escándalo que existe ahora con Claver Carone, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Massa lo destrabó. Claro, pero ahora está lo del dólar soja. En donde ya finalmente consiguieron los 5.000 millones que buscaban. Pero por otra parte también es volver a cambiar las reglas después. Ahora no, pero eso se lo hacen, perdóname, eso se lo hacen a Massa como una zancadilla. Porque Massa quiere que se vaya, pese que es el presidente del Banco Central. Desde la Secretaría de Agricultura que responde a Massa, Bailo, sacan esto de la soja, ¿no? De los 5.000 palos que juntaron. Y sale el Banco Central, es una zancadilla que le hace Alberto a Massa. ¿Cómo estamos, gorda? ¿Qué? No sé. Caímos, ¿eh? Esta es la hora que hay que desnudarse. ¿Quién es Peche? Yo ya me caí. ¿A quién responde Peche? Alberto Fernández. No, fue el único que le queda. Está bien, pero Massa aparentemente sabía, ¿eh? La decisión del Banco Central. Bueno, yo te voy a contar lo que pasa acá. Sí. Escuchen esto, ¿eh? Porque todo lo que yo dije en dos años, hermano, primero que todos los boludos que ahora luchan contra Cristina, ¿entendos? Son todos benedictos de dos años, son todos vivos para putear. Yo hace 10 que estoy puteando contra Cristina y comiéndome el cachetazo. Todo lo que dije se dio tal cual. ¿Me equivoco, Javi? No sé. Cuando dije que Macri volvía a ser presidente hace dos años, Jonathan y Feynman, no sé, que me apostaron. Bueno, todo lo que yo digo se da. ¿Ahora sabés lo que pasa dentro del kirchnerismo? Massa, si hace una bien, puede ser candidato a presidente. Es la apuesta de él. Cristina está brotada. O sea, que lo que dije ayer lo repito hoy. Si hace las cosas bien, Cristina lo voltea. Y si hace las cosas mal, Cristina lo voltea. Alberto, que aunque nadie lo dice, tiene aspiraciones, porque está totalmente loco, aspiraciones de volver a ser presidente, le va a hacer una zancadilla a Massa, porque si no, lo tapa en la posibilidad de ser presidente. Cristina, que en sus sueños más, dice, si levanta un poquito la mala onda de la gente, puedo ser candidata, también le molesta a Massa, porque Massa es esta partidario, no es de nadie. O sea, va donde le gusta o donde le sirve. Alberto tiene un solo camino para ir, que es para adelante. Y Cristina, buscar la impunidad. Tienen un quilombo entre ellos, que se van a terminar matando como se están matando entre ellos. No crea en la unidad, están matándose entre ellos. Es más, le mandaron una auditoría al Instituto Patria, hay números que nos cierran. Tienen grandes quilombos. Entonces no hay que meterse. Yo lo que digo es que si Macri se sienta a dialogar con alguno, se termina de quemar. Lo que pasa es que si Alberto se presenta en una interna, es para captar algo de votos y dárselo a Cristina. Por eso. Es toda una rufla de delincuentes, sinvergüenzas, chantas, de alcahuetes, que uno no se tiene que meter. Pero en línea con lo que vos decís, lo que pasó esta semana es eso, lo de Massa, del dólar soja, que le sale bien, más allá de que sea Massa, sale bien eso. No, pero no tengamos prejuicio. Bueno, es de Massa y salió bien, 5.000 palos. A ver, le explico, el canal no es de Massa, yo no laburo para Massa, me importa tres carajos Massa, son todos iguales, pero no me voy a prohibir, cada vez que hablamos de Massa, los salteamos, yo no, a ver si hablan que yo me quedé porque... Pero los recalaron, Carlitos. Pero ¿qué pasó con eso? Sale, papá, da un segundo. Pará, che, boludo, desubicado. Algo interesante. Ay, llora que no habla. Escucha. Le sale bien esto de los 5.000 palos. Sí. Sale Pese, que es de los poquitos que responde nada más que a Alberto Fernández, le quedó Cafierito y Pese, con una medida sin consultarle, le hace una zancadilla a Massa. Pero por supuesto, hoy, hoy... No lo dejan, Lucía. Y así va a ser con todo. Hoy Massa tiene a todo el kirchnerismo en contra. Están esperando a ver qué hace para hacerlo mierda. Problema de él. Problema de eso. El problema es nuestro. Que después terminamos pagando con cuatro años de inútiles como los que están ahora y cagándonos la vida por los quilombos que no sabemos evacuar a tiempo. Y después el pelotudo, conductor o periodista, dice, Alberto tiene la lapicera. Ahí todos los boludos decían que yo me peleaba con todos. Alberto tiene la lapicera, ella tenía la tinta. Tenía la lapicera. Sí. Lo que pasa es que... Se la metió en el orto.